el curry, entonces esto se lo agregó al plato y el arroz blanco también va, el arroz que ya iba otro toquecito, otro plus que le da también es que el arroz lo prepara usted mismo, no fue agarrar de nadie sino que lo prepara usted mismo y el arroz, el arroz la verdad que se mira como tiene que ser un arroz blanco, sueltecito, blanquito, casi como que lo hubiera hecho al vapor pero no fue al vapor sino que fue con agua y al final pues le quedó bien, se siente bien suelte y todo, así que en la presentación se va a llevar un en promedio 9 y 9, 9 de promedio, ok ahora vamos con el sabor pero antes me voy a refrescar y eso es lo que nos llama la atención, es una limonadita con soda y un toquecito ahí de piqueta, piqueta y limon, limoncito, hoy si quiero probar, ahí se le puede preparar y preparar, se nos anto, sabe buena, o saber, no es una soda de limon pero no sé yo la encontré ahí la verdad, ah pues no la quiero probar, no sé si es spray o qué pero le di la soda de limon, le agregue limoncito, mucho hielo, ¿te la notó? a ver, está rico, no me la han atado, ya la voy a dejar, si me llamo, si hubiera encontrado hierbabuena le hubiera puesto hierbabuena, ah con hierbabuena sirve acá, me está llamando, ok, así que hoy vamos a probar y cubre, ¿me das normal? me das mal aquí, ¿no? me das mal aquí, no, no va a llego me da tres más guantes me da tres más guantes aquí nada más me da tres? me da tres, no, no va a llegar chico, para acá es que esto es una cámara cámara que es bastante popular también la cámara por los sabores de los todos los va bien cargados de sabores también y permiso este es el cerdo hay cerdo lleva papita lleva la zanahoria el huevo vamos a ver para que termine de pasar la la verdad la verdad gordo melón esto está delicioso está buenísimo la verdad que el pollo está suave bueno tiene toda la fortuna que usó pechuga por ahí usó pechuga también uno que otro para más usó pechuga y le echó a perder el pollo lo hizo sacuchado primero los primeros selladitos lo sé yo a cada lado se saca y con la misma agüita que queda entonces se prepara la salsita y luego entonces con toda la salsa el curry la leche de coco y todo lo demás ya se pone a terminar de cocinar sí porque está bien suave no se sienten ni cosa como que no lo he hecho como que no le ha sellado pues se siente como que lo hizo se han escuchado primero y después como que está rico está pues está está cocido por dentro pero está suave no está ayudó como otro que probado por ahí que no no está crudo es que está está bueno este un buen en un buen punto está así está está perfecto entonces esto está rico el de el de pollo está rico el de cerdo está rico el huevo sabe rica la zanahoria sabe rica el arroz sabe rica así que se va a llevar un día bueno en la primer día en sabor va en la verdad que me quedaba así como el corto me lo que ya nos podemos casar bueno menos curiosa diferencia al corto melo de muchos ajá y que lo agarró seriedad acierto y no jugando como otros como algunos que tuvieron por ahí que no no tal vez está así pero me está malo porque no nos mete mal no le van a dejar no 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 que le ha parecido el curry buenísimo curry para allá si es que si está rico el de cerdo también está bueno pero está bueno me ha gustado si lo probé el de mí mi favorito ha sido el del huevo el del huevo me encantó está buenísimo está bien bueno al final me lo usted le puso un toquecito ahí a la salsa o la salsa ya viene así rica no la salsa se prepara lleva primero se pone a dorar el ajo luego se echa cebolla bien picada para que no la sienta luego lleva tomate también lleva jengibre bastante jengibre lleva el cómo se llama el carcuma no haga forma el cúrcuma el cúrcuma y lleva canela en polvo canela canela en polvo para que el toque allá del polvo se le siente la canela y eso cuando usted lo prueba cuando usted lo empieza a comer no siente tan fuerte luego cuando en la boca se ha usado el sabor ahí lo siente ya potente y después después de eso entonces ya va con la leche que le baja mucho también la intensidad pero le ayuda y ahí va pero si lo que también dijo el gordonelo que este es un sabor como un sabor hindú la comida hindú lleva es bien fuerte de sabor pero pero si la verdad que si ellos venden curry también los hindúes venden curry en los restaurantes pero es que este está bueno está buenísimo no se siente ni muy fuerte no se siente desagradable hace una buena combinación con el arroz también así que si está buenísimo si lleva chile seco en como era en caja pero es picado seco de árbol ahora vamos con y en yo pampampampam vayamos a ver yo presento carne y pollo agridulce hecho con pimiento rojo y amarillo y cebolla en ambos lados ok vamos agridulce pollo agridulce ok vamos a ver procedimiento el pollo como lo cocinaste como lo preparé pechuga pechuga vinagre de arroz para marinarlo maicena vino de arroz soja y soja y sal y luego a la hora de freírlo ajo y jengibre si lo metiste yo solo aceite si lo primero puse es un frayero de jengibre y ya lo dejé vaya no se porque pero el pollo lo veo muy aguado muy aguanoso y y y y y y la carne la carne y yo creo que yo creo que todos la tienen así como un poco tiesta también 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 en la post la que agarraron creo que era posta de piernas obviamente media vez diga pues ya saben que es duro ya deben de saber ustedes que no es para hacer un plato de estos entonces desde ahí la empezaron regando porque ahí creo que todos se fueron a eso pero fueron más que todos ustedes porque se fueron a lo primero que vieron de carne antes no agarraron lo que decía y chucho y vaya entonces ahí creo que el chelo fue el que sacó de esa carne con 8 y chugas fue va entonces la canteo con todos ustedes pero bien en procedimiento e los cortes los cortes creo que están aceptables en este platillo de carne y se sienten duros y todo que no sé por si lo dejaron cocer mucho en el aceite también porque se sienten pasaditos también de color y todo e también la salsa la preparaste vos verdad si con de agua ketchup vinagre de arroz azúcar ni se acuerda ni se acuerda de piña y tendría que haber llevado bastante más piña y no se ve la piña sinceramente vaya entonces el procedimiento te vamos a poner en ambos platos 8 porque en realidad no se mira así tan porque que la